Señoras y señores, aquí es donde se hacen los cierres en el B.I.G. Mortgage. Esto es pictorial. Usted ve que aquí hay cierres continuamente, todo el mundo cerrando. Entonces, se habla tanto de que la experiencia de cerrar un préstamo hipotecario es tan doloroso. No es tan doloroso nada. Las cosas aquí son diferentes porque el B.I.G. Mortgage. Mira, Carly, la mano en la frente aquí a la gente. Anda, para que tomarte de nuevo por aquí. Chicos, es que estoy tan contento porque veo que estoy aquí viendo tanta gente cerrando, la gente feliz, la gente contenta, la gente alegre, porque es un proceso extraordinario cerrar tu préstamo hipotecario. Claro, sí. Porque a veces hay esa percepción de que es algo tan doloroso, de que es algo tan difícil, de que es algo tan complicado, no voy a poder. Eso limita a que la gente llame, a que la gente se dé la oportunidad. No, tú tienes razón, sí. No te lo voy a negar. Es un proceso muchas veces doloroso dependiendo en qué lugar, en qué institución esté. Pero, ¿y por qué doloroso? Porque mira, tiene que pedirte una cantidad de papeneos que la gente está disponible para eso. Pero le crea algún tipo de ansiedad, porque todo el mundo que quiere comprar una casa lo quiere ya rápido, y muchas veces no se atreven porque no puedo, lo tienen al frente y puedo. Así que, ¿qué se sucede? Pero mira, aquí en V&M todo es distinto, porque aquí todo es de una forma digital. Cuando te hacen una prueba de aprobación, ya tú subes toda esa documentación, y aquí la gente te trata como en tu casa. Te vas a sentir bien tratado. Todos esos temores que tienes son bien normales. Y es algo que lo vemos a diario, pero cuando tú te atreves, te aseguro que en 21 días estás aprobado. Yo creo que esa es la diferencia, que aquí te tratan como familia. Esa es la diferencia. No tiene que ser tan doloroso el proceso. Mira la gente aquí feliz, contenta, todo el mundo cerrando, y todavía tú no estás aquí cerrando el tuyo. Tienes que llamar al 200-8585. Vence ese temor y llama al 200-8585 para que cierres tu casa, para que te aprueben en 21 días. Es posible. Claro que es posible. De los abogados que más cierran, préstamos esta cosa aquí en V&M porque aquí como cierre todo el tiempo, ¿entiendes? Así mismo, ¿eh? Así que no tiene que ser doloroso. Va a ser un proceso extraordinario. Y vas a firmar con esa alegría. Llama al 200-8585. La gente de V&M. Gracias. Morgas. Un gran equipo. Ya.